Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Mientras que las investigaciones continúan en torno al escándalo producido por la ex jueza Lorena C., una nueva denuncia existe en su contra, o más bien, una denuncia presentada el año anterior, en donde la abogada amenazaba a una mujer, así lo daba a conocer el abogado Pedro Buitrón. Mi clienta Claudia B., en el mes de noviembre del año 2015, presenta una denuncia formal ante la ciudadana Lorena C. por una presunta intimidación y tentativa de asesinato. Ella presuntamente ingresa a este domicilio de mi clienta, haciéndose pasar por funcionaria del Consejo de la Judicatura, burlando los controles y enviando varios audios, emitiendo varios mensajes y llamadas, en la cual dice que a mi clienta la va a matar como burro. Y menos de 24 horas te quiero fuera de mi casa, de mi departamento, de mi todo, y de mi esposo, porque no es tu marido. Eres una asquerosa, prepago, drogadicta, cocainómana, por eso te acabo el recreo. Y escúchame bien, si no sales en menos de 24 horas en mi casa y dejas en paz al padre de mi hijo, yo te saco con la policía y te largas, cocainómana y hija del demonio. Tú no tienes ni un año de vida, pero en menos de 24 horas te voy a matar con la indiferencia y con la extradición. Y efectivamente, adjunta a dicha denuncia presentada en la Fiscalía, existen varios audios, enviados supuestamente por la exfuncionaria a una mujer que mantiene una relación con el padre de su hijo. Todo esto fue plenamente denunciado, está en manos de las autoridades competentes, sin embargo, ya llevamos más de un año sin tener respuesta alguna. ¡Oh sorpresa! Hace algunos días se ha suscitado un incidente de dicha ciudadana con varios agentes del orden público y sin embargo se le ha prestado toda la atención de inmediato. Aquí existe una denuncia por intimidación y presuntamente tentativa de asesinato y de esto no tenemos respuesta. Existen los videos, existen los audios donde mi clienta va a ser asesinada como burro. Te sacaré y te prohibiré la entrada porque ese es el poder que yo tengo. ¡Ups! ¡Qué pena! Creo que tendré que ejecutar contigo. ¡Pam! 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 Y dile al chico del padre de mi hijo. Yo no quiero nada con él, pero él tiene que pagar la pensión alimenticia. ¡Uh! ¡Uh! A mí no me hace falta, ¿sabes por qué? Porque yo soy una dama, pero es una geisha, pero geisha p***o merece, dice a Burger. Sin embargo, esta parte escuchada es desmentida por el abogado. Manifiesta en sus audios haber mantenido una relación de orden sentimental hace mucho tiempo atrás con un juez, el mismo que es el actual conviviente de mi clienta, el mismo que desde hace mucho tiempo atrás no tiene ningún tipo de vínculo con ella. Debo manifestar que el esposo de mi cliente, el actual conviviente de mi clienta, no tiene ningún vínculo con ella, no existe un hijo de por medio, no existe una relación, por el contrario, ellos son víctimas del acoso de esta ciudadana que era jueza y hasta los actuales momentos enfrenta varios procesos por estos mismos excesos. Según el abogado, y tal como se ve en la denuncia, esta fue presentada el año anterior y hasta la fecha los administradores de justicia han procedido a darle trámite. Y dile al engendro de tu hija, al engendro del dem*****, que le va a llegar el cuco. No jodas, o la empezamos a traumatizar. ¿Sí o qué? Estoy como un alemán griego que tiene fama de nazis. Hemos presentado, y aquí está el recibido de la Fiscalía Provincial del Guaya, con fecha del mes de 25 de noviembre del 2016, la extracción y la explotación, materialización de los teléfonos de los cuales se han efectuado estas agresiones verbales de muerte. Las mismas que llevaron a dicha ciudadana a ingresar a un domicilio haciéndose pasar por miembro del Consejo de la Judicatura. No sabemos qué poder hay, que ha pasado un año y no tenemos respuesta. Porque por algo, al ministro de Justicia, sin nombre del Poder Soberano, por la Constitución y la Ley de la Policía del Ecuador, declaró sentencia que Claudia b****, la ameritriz narcotraficante, hija del b****, se va de mi país. Ella y su engendro. Caso cerrado, imbécil. Escuchemos fragmentos de este otro audio. ¿Te has visto Pablo Escobar? ¿Te acuerdas cómo murió Pablo Escobar? Pero esta vez tú no vas a morir. Te llame la DEA. No te sorprendas si te caen en tu departamento y en todos lados. Yo te tengo investigada, pero tú no haces caso, eres necia, como un burro. ¿Qué hacemos con los burros? Los sacrificamos y los mandamos al más allá de Colombia. Demandamos de las autoridades una respuesta inmediata y pedimos que a su familia, a la familia de mi clienta, a su actual conviviente, sean incluidos en el programa de protección a víctimas y testigos, ya que hemos insistido durante un año que ellos son víctimas de una presunta agresión, la cual nuevamente aparece en los medios. Este famoso poder, que no sabemos cuál es, cuál es el famoso poder que tiene para evitar que se haga justicia.